Deja la música sonar dentro de tu corazón Deja la música mostrada la más bella traducción Fiz una canción que atravessó el mar Aportó en otra nación que a convidó para entrar Levando a paz que yo cantei Tocó en el corazón, en el brillo del olor Plantando la traducción que la alma quiso regar Brotando la paz que yo cantei Si tu voz viene del corazón La lleva el viento a los cuatro puntos cardinales Llevando la buena vibración Hablando de un amor todas las naciones Tocó en el corazón, en la paz que yo cantei Deja la música tocar dentro de tu corazón Deja la música mostrar a más bella traducción Deja la música sonar dentro de tu corazón Deja la música mostrar a más bella, bella vivos Hice una canción llena de amistad Dando inspiración a quienes querían luchar Sembrando la paz que yo soñé Toda Latinoamérica es una sola nación No existen las fronteras y hay un solo corazón Latiendo en ti, latiendo en mí Como un solo amor Si a voz viene del corazón Se espalha aos cuatro ventos Nas cuatro estaciones Trazendo a boa vibração Banhando de amor todas las naciones Caminando a paz que yo cantei Deja la música sonar dentro de tu corazón Deja la música mostrar a más bella traducción Deja la música tocar Deja la música mostrar a más bella traducción Deja la música mostrar a más bella traducción Deja la música sonar dentro de tu corazón Deja la música mostrar a más bella traducción Nuestra música מדina La música sonar dentro de tu corazón Gracias.